Teniendo en cuenta que el 29 de marzo hay elecciones para justamente definir quién va a dirigir los destinos de Río Cuarto por otros cuatro años, en este caso, para el viernes 13, nosotros hemos organizado un debate con los ocho candidatos ya confirmados. Cuando digo nosotros, hablo de la radio y también el canal, los dos medios universitarios, con la valiosísima colaboración de otros compañeros no docentes de nuestra universidad, caso Bedelia, caso Ceremonial y Protocolo, la gente del área gráfica también del Departamento de Producción Audiovisual y estamos muy expectantes porque, como te decía, hoy confirmaron ya en el sorteo que se realizó para la ubicación en el escenario y también en el uso de la palabra, así que todo indica que va a ser muy nutrida la concurrencia y también lo que se pueda aportar por parte de cada uno de los candidatos este viernes de 10 a 12 en el aula mayor. Ya se realizaron dos reuniones para la organización. Exactamente. En la primera fue a modo de carácter informativo lo que se expuso a cada uno de los apoderados o referentes de los partidos políticos que asistieron. Hoy, en instalaciones de la radio, ya hicimos el segundo encuentro con el sorteo donde se incorporaron algunas sugerencias que hicieron precisamente los representantes de los distintos partidos políticos. Estuvieron todos de acuerdo con lo que dictó el azar en este caso respecto de lo que te mencionaba recién, la ubicación en el estrado, en el escenario y también cómo va a ir hablando cada uno de los candidatos y por supuesto también la modalidad que se va a implementar. ¿Cómo va a estar estructurado este debate teniendo en cuenta que son dos horas de encuentro en el aula mayor? Bien. Cada candidato, para hacerlo simple, va a tener siete intervenciones. La primera es una presentación personal. Después vienen dos ejes temáticos definidos ya con antelación, que son, en este caso, desarrollo social y población por un lado y obras y servicios públicos por el otro. Después cada candidato tiene una intervención libre, donde dice lo que quiere, tal cual lo indica ese eje temático, puede hacer alguna pregunta a otro candidato, puede hacer alguna referencia, alguna afirmación, cada quien sabrá lo que va a exponer. Después, en el orden cronológico viene otro eje temático que también ya está predefinido, es amplio, es economía, desarrollo y medio ambiente. Siguiendo la continuidad, otro eje temático libre más. Y en el cierre, también, cada candidato va a dirigir un mensaje a los electores. ¿Por qué es necesario defender estos espacios de diálogo, de debate, y que cualquier persona, cualquier río cuartense, se pueda acercar el viernes al aula mayor? Bien. Empiezo por atrás. Respecto de tu pregunta, la gente está invitada a asistir al aula mayor del campus, por supuesto, con las medidas de seguridad que siempre son las que se requieren por cuestiones obvias. Pero como medios de comunicación pública universitaria, nosotros consideramos que este debate, si bien no en todos los casos va a significar un intercambio de ideas en cuanto a ida y vuelta, pero hace bien que la población conozca. Sabemos de los tiempos, sabemos de lo acotado que es una transmisión de dos horas, como para que todo el mundo sepa todo. Pero creemos que es una muy buena instancia, única, por decirlo, teniendo en cuenta que es una elección que va a tener los ojos de todo el país respecto de lo que es este 2020 en cuanto a la participación de los ciudadanos en las urnas. Nos parece, insisto, que como medios de comunicación universitaria, desde hace prácticamente 7 años venimos promoviendo estos debates, estos encuentros entre los candidatos. Así que, bueno, esta vez lo volvemos a hacer. ¡Gracias!